El secretario de gobierno de la gobernación expresó su solidaridad con la huelga de hambre que lleva a cabo el gobernador de La Paz. La solidaridad con el gobernador del departamento hermano de La Paz, don Félix Paxi, por la medida que ha asumido el día de ayer de entrar en huelga de hambre. El secretario de gobierno, Vladimir Peña, a nombre de la gobernación se solidarizó con el gobernador de La Paz y también informó de una carta que envió el gobernador de Santa Cruz al presidente del estado plurinacional Evo Morales por el pacto fiscal. Han pasado mil cuarenta días, dos años y diez meses del incumplimiento del gobierno nacional de postergar el debate del pacto fiscal. Vladimir Peña criticó al ministro de autonomía, Hugo Siles. El ministro Siles se ha convertido en un defensor del centralismo, tiene poca autoridad ya para hablar con gobernaciones y con municipios.